Buenas tardes, en las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas donde la gente, periodistas, analistas, nos preguntan cuál puede ser la posible trayectoria de la economía en la reapertura. Esta es una discusión que ha sido de interés no nada más en México, sino en el mundo. Y de manera muy curiosa, los distintos analistas la han tratado de ilustrar con el tipo de forma que podría tener en una letra. Entonces hay gente que habla de una trayectoria de V, donde hay una caída abrupta de la economía y una recuperación igualmente abrupta. Hay gente que habla de una W, donde hay una reapertura y después por un posible rebrote de la epidemia, un cierre nuevamente antes de volver a abrir. Después hay gente que habla de una forma de U, donde hay una caída, después una especie de estancamiento que precede la recuperación. Y yo creo que más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay unas razones por las cuales esto es muy importante. Y es que la recuperación económica va paso a paso con la recuperación del empleo, de los salarios y por lo tanto del bienestar de nuestra población en una época que ha sido particularmente dura para los negocios y para la economía familiar. Dentro de todas estas discusiones, probablemente la que tiene más sentido es la que tiene que ver con esta UBI. Tiene una racionalidad muy puntual. Se piensa que si este es un periodo de crisis que se debió a que de manera colectiva y a través de los gobiernos se decidió cerrar la economía, al abrir la economía nuevamente tendría que haber una reapertura y un impacto que sería simétrico. Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una recuperación rápida pero asimétrica. Es decir, va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó. Y hay una razón muy específica. Permítanme ilustrarlo con el ejemplo de algún restaurante. Es decir, tenemos un restaurante que estaba abierto en febrero y en marzo y de repente decide cerrar para colaborar con la sana distancia y evitar el contagio. Y un día pronto se le permite que vuelva a abrir sus actividades. Va a tener un impacto muy importante en los ingresos. Va a empezar a comprarle a sus proveedores, a pagarle a sus cocineros, a los meseros, etc. Pero ese restaurante probablemente va a abrir en condiciones distintas de las que tenía en febrero y marzo. Va a tener que tener menos mesas, más espaciadas, en horarios diferentes, etc. Y eso va a hacer que aun cuando el negocio va a empezar a subir de manera muy rápida con respecto a la base del cierre, va a ser a un ritmo relativamente más lento. Hay gente que para tratar de ilustrar esto se refiere no a una uvea simétrica, sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis. Pero el otro elemento que es importante destacar para nosotros es que no somos ni los ciudadanos ni nosotros actores pasivos frente a la trayectoria que va a tener la recuperación. Y hay dos cosas muy claras que tenemos que hacer. Del lado de los ciudadanos tenemos que ser muy, muy disciplinados. Vamos a tener que ser muy respetuosos de las normas que las autoridades locales están haciendo, el uso de tapabocas, etc. Pero bien por el lado del gobierno hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Y me voy a referir a cuatro de ellas. Una, estamos acelerando el gasto que teníamos programado para los meses de octubre y noviembre ahora, para que impacten a la economía ahora. Y lo estamos acelerando fundamentalmente en aquellos proyectos que tienen lo que los economistas llamamos una mayor capacidad de absorción. Es decir, son aquellos proyectos en los que el gasto se traduce de manera más rápida en empleos, en inversión, etc. Proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, como la refinería de Dos Bocas, etc. Una segunda característica es la mayor parte de los proyectos requieren algún tipo de financiamiento. Y entonces estamos asegurándonos que a través de las distintas autoridades financieras va a haber los recursos suficientes y con la premura adecuada para que todos los negocios tengan acceso al financiamiento. Y otros dos muy importantes es enfocarnos en cuáles son los sectores que pueden servir de arrastre al resto de la economía. Y hay dos sectores que han sido claves para nosotros. La construcción y lo que tiene que ver con el comercio exterior y en particular con las industrias que están ligadas a la cadena de valor de Estados Unidos. La construcción es un sector muy, muy importante. Se han perdido muchos empleos desafortunadamente en esta crisis y queremos que se reactive lo más pronto posible. Y una de las grandes apuestas que este gobierno va a hacer es a la utilización del Tratado de Libre Comercio como palanca de desarrollo. Y por eso era muy importante empezar con la apertura ya del sector automotriz. Si todos trabajamos de manera muy decidida en esto, estoy seguro que a pesar de lo trágico y de lo difícil que ha sido este periodo, vamos a poder regresar a una nueva normalidad lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.